Estamos re contentos porque los chicos se han interesado mucho en la temática. El programa Naviagos y Violencia es enseñarles a los chicos a vivir una relación justamente sin violencia y que ellos puedan discernir cuándo la relación es mala y cuándo es buena. Incorporarles los conceptos de lo que es la violencia y la relación de armonía y de paz que se debe tener con sus congéneres. Así que bueno, están muy entusiasmados, han preguntado, han consultado. Después vamos a seguir con unas preguntas y una llenada de unas fichas para que ellos den su opinión de lo que piensan de las relaciones. Y bueno, todo bien, bárbaro. Y bueno, por ahí uno no se da cuenta, piensa que algo es normal en una relación, pero son actos de violencia. Por ahí no siempre es la violencia física. Exactamente. Vos sabés que la violencia psicológica es muy, muy preocupante y es el inicio de la violencia física. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para los que están viendo que se vengan. Los chicos, por ejemplo, cuando el novio le maneja el celular, le quita el celular, no le permite las amistades, le empieza a controlar con quién se junta, con quién no. No, eso ya es el inicio del ciclo de la violencia. Entonces, hasta esos pequeños detalles tiene que tener en cuenta, ¿eh? Cuando le controla la ropa que se pone, el largo del vestido, de la pollera, si el pantalón es ajustado. Entonces, eso ya es empezar en una situación de violencia y es empezar a dominar a la otra persona. Y la violencia se ejerce justamente por el dominio sobre la otra persona. ¿Y los padres cumplen un rol en esto? Fundamental. Los padres tienen un rol fundamental. Aparte, la familia en sí cumple ese rol. Hay familias donde, lamentablemente, la violencia ya está inserta en su forma de vida y el chico absorbe esa forma de vida. No quiere decir con esto de que ellos vayan a ser también violentos en sus relaciones, pero, bueno, es la manera de que ellos vayan aprendiendo y viendo qué cosas tienen que evitar para no llegar a esa situación. ¿Recorren la provincia habitualmente de nuestras charlas? Sí, recorremos la provincia de nuestras charlas y también sobre género, sobre violencia hacia la mujer. Tenemos, la verdad, que varios programas de formación sobre trata. Ahora estamos trabajando con la ley de cierre de prostíbulos. Así que, bueno, un trabajo bastante ardo. Pero estamos muy agradecidos por la invitación del municipio y, además, porque los chicos están muy interesados. Hay varios docentes también. Es muy importante que el docente también entienda lo que es esta problemática de la violencia porque es quien ve desde el inicio la situación porque está en contacto con los chicos todos los días. Y se hace mucho y falta mucho por hacer y los casos van en aumento, ¿no? Todos los días leemos nuevos casos de violencia. Sí, nuevos casos de violencia. Lo que sí, tenemos que hacer una gran diferencia. En este momento, por toda esta política de prevención que el gobernador nos ha determinado a llevar adelante en la provincia, la mujer está tomando conciencia de las situaciones que vive y sabe que tiene organismos y lugares a donde recurrir para hacer sus denuncias. Entonces, esto es lo más importante. Quizás se conozcan más casos justamente por eso, porque la mujer sabe que tiene a dónde ir para recurrir, para denunciar, para estar acompañada.